Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 30 de Diciembre, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día, ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acertó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Ayer contemplábamos al anciano Simeón que bendecía al Señor y nos presentaba a Jesús como la verdadera luz. Hoy, en el mismo día de la presentación, otra persona anciana, Ana, también viene a alabar a Dios y a proclamar la identidad de este niño. Un par de ancianos son quienes anuncian con gran alegría la llegada del Salvador. Me sorprende la vitalidad y el entusiasmo con que lo hacen. Se entusiasman porque por fin han contemplado al Salvador. Toda una vida en constante espera. Y ahora, al final de sus días, pueden confirmar que sus vidas tenían sentido y que se ha hecho presente la salvación. A nosotros con frecuencia nos pasa lo contrario. Durante unos cuantos días nos ilusionamos en el seguimiento de Jesús. Lo proclamamos y lo anunciamos. Pero conforme va pasando el tiempo, perdemos energías, entusiasmo e ilusión. Y dejamos de proclamar su presencia. Hoy contemplemos a este niño que es presentado en el templo. Dejemos que invada nuestras vidas, que les dé sentido y que realmente nos libere de toda opresión. No sé si Lucas, intencionalmente, nos quiere presentar a esta pareja de ancianos. Para resaltar que la luz de Jesús es presentada así. A un anciano y a una anciana. Aparentemente olvidados y despreciados, no tenidos en cuenta. Hombre y mujer que nos lanzan a la universalidad. Cuando puede pasar desapercibido, el pequeño niño es reconocido por los ancianos para dar certeza a nuestra esperanza. Por medio de ellos, personas ignoradas. Los ancianos con frecuencia en nuestra sociedad han sido tenidos en el descuido y en el abandono. Y a veces hasta como un estorbo. Como si no pudieran aportar a nuestro mundo. Pero ellos se transforman en portadores de luz y esperanza. Así es el plan y el deseo de Dios. Termina este pasaje presentándonos el crecimiento y fortalecimiento de la vida del niño. Como cristianos auténticos, nosotros cada día podemos crecer y fortalecernos. Es el ideal para nuestras familias. Que sean espacios donde se descubre el amor de Dios, se fortalezca la fe y haya un constante crecimiento de nuestra madurez humana y cristiana. En familia se hacen concretos y vivos todos los aspectos de nuestro seguimiento. En familia se viven de forma muy real el amor, el servicio y la entrega. Que hoy nos alegremos con Cristo luz y que lo podamos manifestar plenamente en nuestra familia. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!